Varios consejos de Dios Amigos de la pacidad Pero el amor es cascada Porque eso ha sido la rica mía Cuando cayó en la pacidad La noche en la astrología Aborrecido mi preso De mi familia y de mi seré Cuando tenía yo de mi seré Tenía muchos amigos Cuando tenía yo de mi seré Hasta los ricos me hablaban Ahora que no tengo nada Seguido de la pacidad Aborrecido me encuentro De mi familia y de mi familia Cuando tenía yo de mi seré Cuando tenía yo de mi seré Cuando tenía yo de mi seré Hasta los ricos te hablaban Amor que no tengo nada Soy hijo de la pasada Amor he sido Yo me encuentro de mi familia Por mi querer Míjate, ya desde los cincuenta y todavía en los quintes Y todavía podemos cantar